El INCO es un centro de investigación aplicada a partidistas sin fines de lucro que busca influir en la toma de decisiones de política pública para mejorar la competitividad de nuestro país. La iniciativa 3 de 3 nace de darnos cuenta de la crisis de credibilidad que enfrenta nuestra clase política. Nació a principios de este año, del 2015, con una primer plataforma que se llamaba Legislador Transparente en donde lo que queríamos era invitar a los legisladores a que presentaran tres declaraciones. Una declaración patrimonial, pública, una declaración de intereses y una declaración fiscal. Con esa iniciativa la respuesta no fue la que esperábamos. Un grupo muy pequeño de legisladores decidió presentar sus tres declaraciones incluyendo solo 10 diputados federales. Después relanzamos la iniciativa en el periodo de campaña con candidato transparente en donde la respuesta fue mucho mayor. Evidentemente la presión de la campaña hizo que mucha gente también quisiera en ese momento demostrar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas y de alguna manera demostrarle a la ciudadanía que eran diferentes y que estaban comprometidos con una clase política distinta para México. Que es realmente lo que estamos buscando a través de esta iniciativa. Que nuestra clase política sepa que la tolerancia para los escándalos de corrupción, la tolerancia para los conflictos de interés, ya va a ser mucha menor entre la ciudadanía. Durante este periodo de campaña tuvimos la oportunidad de alojar más de 400 candidatos que presentaron su 3 de 3 a través de esta iniciativa. La declaración patrimonial es fundamental que sea pública porque los ciudadanos tienen derecho a saber con qué patrimonio entran un legislador o un funcionario a su cargo, cómo evoluciona ese patrimonio durante su periodo de gestión y cómo termina el patrimonio. Hemos visto tantos escándalos de enriquecimiento ilícito que queremos tener un poco más de certidumbre del compromiso de nuestros nuevos funcionarios que eso no va a suceder durante su periodo. Mucha gente se acerca con nosotros y nos dice yo no tengo conflicto de interés. Y eso no lo sabe una persona hasta que surge la situación. Entonces la idea o el concepto detrás de la declaración de intereses es que precisamente todos declaremos nuestros intereses, todos tenemos intereses y que los pongamos sobre la mesa para que el día que se discuta una decisión, una ley, sea muy claro y muy transparente para la ciudadanía cómo nos afecta y si votamos, que le dé certidumbre a la ciudadanía de que estamos votando en el mejor interés de México y no privilegiando intereses personales. Y la última, la declaración fiscal, es simplemente un documento que garantiza o nos da certidumbre de que el funcionario legislador está al tanto de sus responsabilidades fiscales. Creemos que lo menos que podría esperar un ciudadano de sus funcionarios es que se aspiran a tomar decisiones de cómo se invierten y gastan los recursos públicos que sean también contribuyentes. La plataforma es www.3d3.mx Hasta el momento se han sumado 118 funcionarios. En la plataforma se pueden ver desde los miembros del Gabinete del Gobierno Federal hasta el Poder Legislativo, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, incluso agregamos también a líderes de partido. Afortunadamente, y estamos muy contentos de que estamos trabajando con bancadas completas, con muchos diputados que ya están entregando sus tres declaraciones, entonces esperamos que esa cifra siga subiendo en los próximos días. Entonces, invitamos a todos los ciudadanos a que mantengan la exigencia, que entren al portal, nuevamente lo repito, es www.3d3.mx y nos ayuden primero buscando y viendo quiénes son sus funcionarios que ya presentaron sus declaraciones. Las declaraciones están disponibles para descarga, véanlas, consúltenlas, conozcan los datos y también, por supuesto, está la parte de los legisladores, los políticos que no han presentado su 3d3 y en esa parte les pedimos a los ciudadanos que busquen a sus funcionarios y que les pidan que con un solo clic, hay un botón junto a su nombre, que le hagan clic y les pidan a través de redes sociales que presenten su 3d3.